Uy, no, ha sido como volver al colegio, como el primer día de clases. Mi mamá me ha acompañado hasta el aeropuerto y me ha dado un abrazo y me dijo todo lo mejor para ti. Yo estoy como, como, de más contenta. ¡Está mirando! ¡Hola, Teresita Real! ¡Papá! ¡Qué lugar! ¡Qué amigo esto! ¡No, Magriel! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Estamos? ¡Magriel! ¡Buenos días, bella! ¡Qué alegría! Están en el aeropuerto, ¿verdad? ¿Dónde estás? Magriel está en el aeropuerto viajando a provincia para grabar la primera escena de la serie. ¿Nos escuchas? Porque la señora Yanet siempre habla, habla, disculpa, Magriel. ¿Por qué no has dejado que... Este rocío pozo es mi momento. Me encanta el maleteo. Es mi momento, Yanet. Yo quisiera que tú hagas un poquito de chocolatito. O sea, por favor, deleita a su señora. No, vamos, Yanet. Por favor, sale naturales. Por mis huesos. Por mis huesos. Por mis huesos. Por mis huesos. Dígselo. Ay, Elu. Con el latito te tiene que costar. Con los que chocaron el latito. No es tan fácil de que te lo fueran, lo hay bal. Y estoy haciéndolo así, sí. Ella ha actuado en el Noguchi, en los aniversarios. Magdiel, esto es real, ni siquiera que la señora esté actuando, esto es real. ¿Cómo estás, Magdiel? Me imagino riendo. Yo sé, yo sé porque ella siempre se toma muy en serio. Sí. Magdiel, qué alegría verte. Disfrutando del programa hoy día, viendo la... Hizo una capa, haciéndolo, ahora estaba mirando cómo estaban... Y Choca estaba desjurado, porque Choca también tenía un personaje dentro del... ¿Ah, sí? ¿Tenías? ¡Ah, no sabíamos! Salí de Choca. ¡Salí de Choca! Ya lo hice, hijita, ya lo hice. Es que por eso él está en todas, porque toda la producción de América... Qué barbaro. Es por mi programa, nada más que yo hago caso a mi programa. Yo creo que se mete. Ay, América, espectáculos. Ya me... Ya me... Ya me contaron que nos va a dar el encuentro en el día. No, también. Pues obvio. Vamos a ir a cubrir todo. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes después de estos años de retomar que vuelve el fondecito de irte a grabar hoy el primer capítulo? ¿Cómo te sientes? Uy, no, ha sido como volver al colegio, como el primer día de clases. Mi mamá me ha acompañado hasta el aeropuerto y me dio un abrazo y me dijo todo lo mejor para ti. Yo estoy como con demasiado sentimiento. ¿Se acuerdan cuando fui al programa y comentamos sobre que podría haber regresado en la cocina? Pero sería como... Magdiel de mi vida y nos puedes dar... Exacto, dijimos como que sería como muy difícil. ¿Nos puedes dar un abrazo? Sí, hoy es una realidad. ¿Van a volver todos los personajes que estábamos acostumbrados a ver en la serie o habrán nuevos personajes también? Mira, yo lo que les puedo contar es que me he leído los cinco primeros capítulos y no he parado de devorármelos porque tiene todo y estoy muy emocionada. Va a haber energías nuevas, personas nuevas. Estamos también muchos de los que hemos estado, así que yo creo que al fondo del sitio se viene con todo. Gracias, Magdiel. Eres una diosa. Todos los éxitos. Va a ser un boom de todas maneras. Te queremos. Y pronto acá en el Sede América hoy. Toda la vibra, Magdiel, lo hace a todo el equipo que hoy comienza a grabar. Al fondo decir que pronto estará en sus pantallas a través de América Televisión. ¡Bueno, ahora! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!